Oh, ping pong, mami con razón Gol, mi amor, solo los dos jugando sal Ping pong, ping pong, ping pong, sí Ping pong, ping pong, no puede haber de una mujer Amor, amor, amor Un juego misterioso, la cabeza sin igual Que a toda la nenita se te voy a enseñar Qué juego más gracioso, no se puede igualar Y ya toda la nena lo quieren ya tratar Con mi amor, solo los dos jugamos a ping pong, ping pong, ping pong, sí Ping pong, no puede haber de una mujer Amor, amor, amor Ay, mi corazón juega el ping pong Y del ping pong es el campeón reina Pon, ping pong, mami con razón Ay, ping pong, ping pong, mi corazón Mi corazón juega el ping pong Pon, ping pong, mami con razón Miación juega el ping pong Másوں juega el ping pong Miación juega el ping pong Amor, amor, amor Ay, ping pong Pong, ping pong, mami con razón Cinco, ping pong, con fuego Te amé de una mujer Amor, amor, amor Amor